Aloe vera especializa esta empresa andaluza. Ya hicimos en su día un salmorejo con aloe vera con un porcentaje de aloe vera de un 10%, se presentó en las 100 mejores tapas de Córdoba y nos quedamos los terceros. Un salmorejo con aloe idéntico a este. El empeño de la empresa asentada en Sevilla es extender el uso alimenticio de esta planta originaria de zonas semidesérticas del norte de África, bien adaptada a zonas templadas de Andalucía, como la vega de Carmona, donde se encuentra la finca. El eslogan de mi empresa es que esto es el alimento del siglo XXI. ¿Es realmente aconsejable su uso como alimento? ¿Tiene propiedades nutricionales apreciables? La respuesta la encontramos en este laboratorio de la Universidad de Cádiz. Tú puedes tener problemas como el extrañimiento pues resuelto en gran medida con una dosis adecuada de este producto. No se van a llevar ni el potasio tuyo, ni el hierro tuyo, sino que se llevan los tóxicos. Es decir, sirven para absorber metales que son realmente problemáticos. Pero sobre todo, sobre todo el aporte de oligoelementos, que son los responsables de que te den una mayor posibilidad de elevar tu sistema inmunológico. Teniendo en cuenta sus cualidades, este empresario andaluz apuesta por el aloe vera. Ya vende zumo ecológico dados de su pulpa y planea producir combinados con naranja y miel. Una posible alternativa, además, para los agricultores en búsqueda de cultivos de alto valor.